Esta es la quinta edición que estamos participando, con mayor experiencia, pero siempre con cosas para aprender. Es una nueva zona, tenemos que relacionarnos un poco más para conocer un poco los distintos productores que hay en esta zona, para tratar de invitarlos a que vengan a visitar la exposición de cerdo, que vengan a comprar animales, aunque un poco ese es el fin, que el cabañero tenga la posibilidad de exponer sus animales y después venderlos. No vamos a encontrar con una muy buena genética, como siempre, participan las mejores cabañas del país, eso está asegurado. Y bueno, con el agregado de este año, que además de los animales de Pedriguez, se van a permitir, vamos a permitir el ingreso también de machos terminales y hembras cruzas comerciales. Entonces, un poco se amplía el panorama para lo que la gente viene a comprar o ver. O sea, bueno, lo pusimos este año como una novedad, vamos a ver cómo funciona. Y con respecto al resto, bueno, con mucho optimismo, sabemos lo que es Agroactiva, sabemos la cantidad de visitantes que tiene, también lo saben los cabañeros, por ahí a lo mejor no pueden vender, pero los contactos que se hacen en Agroactiva son importantísimos y el día de mañana ese contacto seguramente es un posible comprador en la cabaña. Jorge, me contaba que están viendo en contactarse con productores de la zona. ¿Han hablado con la gente de la cooperativa de Monge para eso? Sí, tenemos que hablar todavía, lo que sí ya hablamos con la gente del Senasa, que también tiene todos los datos de posibles productores. Quedó que a corto plazo, en estos días, nos iba a mandar más o menos un listado para que nosotros podamos enviarles información, invitarlos a que visite la muestra. Bueno, un poco es un arreglo que ya hemos hecho hace tres exposiciones, que la estamos haciendo un poco para facilitar. O sea, ¿cuál es el gran problema acá del visitante o el que quiere venir a comprar Agroactiva? A una mega maestra tiene problemas de que haya mucho tráfico, que haya problemas para entrar, problemas para salir, manejarse con una camioneta. Entonces, por ahí hay mucha gente, por ahí se resiste a eso. Nosotros le encontramos una solución, dentro de todo, creo que es bastante aceptable. El hecho de permitir que la promoción es, al que compra un animal, el mismo cabañero, dentro de un radio de 100 kilómetros, se lo lleva gratis al criadero.